El sargento Diógenes Bravo ha sido ascendido a teniente con todas las atribuciones y obligaciones de su nuevo grado. Y ahora señores jefes y oficiales, personal de patrullas, señoras y señores, el teniente Diógenes Bravo seguramente querrá dirigirnos unas breves palabras. Jueves y oficiales, compañeros, mucho agradezco esta distinción tan distinguida que lleva como objeto objetivo el objeto de distinguirme. Pero quisiera que en estos momentos en mi lugar estuvieran los compañeros caídos y sacrificados en el cumplimiento de su deber y a quienes desde aquí, de la manera más respetuosa y fraternalmente, rindo un homenaje. Quisiera decir algunas cosas, compañeros, y las voy a decir, aunque me arreste el maloso del mayor Malagón. Mucho se ha dicho que se hará justicia, caiga quien caiga. Y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos, aquellos a quienes cae de todo, esos nunca caen. Vivimos en un mundo de desorden y de violencia, un mundo donde nadie respeta a las instituciones, ni las instituciones respetan a nadie. Un mundo de injusticias, donde se abusa de la autoridad que da el poder. Nosotros, la policía, debemos de representar el orden y la seguridad y no convertirnos en una amenaza uniformada. Compañeros, cuando nos demos cuenta, cuando hagamos conciencia que más que autoridad somos servidores públicos, nos habremos ganado el respeto de nuestros conciudadanos y la confianza de la sociedad a la cual servimos. Compañeros, les ha hablado el Teniente Diógenes Bravo, que en estos momentos está orgulloso de que le hayan colgado esta medalla, o sea, que no importa que valga o que no valga, lo que importa es el orgullo y la satisfacción que me han dado al honrarme con este privilegio. Pero para ustedes, yo quiero seguir siendo el de siempre, el 777. ¡Azones que no se pierde! ¡Azones que no se pierde!